El Día de la Mujer se ha celebrado en todos los rincones del mundo. En Londres, numerosos actos festivos, como este de Equals, han sacado a la calle mujeres y hombres que a ritmo de la música han cantado y bailado por la igualdad. El evento ha tenido una madrina muy especial, la artista escocesa Annie Lennox, que ha pedido a las mujeres que despierten y actúen para transformar un sistema de valores que descuida los derechos humanos de millones de madres y niñas en los países del tercer mundo. Abanderado del feminismo, Lennox aprovecha su lugar para agrupar bajo el nombre de Equal a varias organizaciones humanitarias con un proyecto común, reclamar un mundo más justo.